Pues mira, no lo sé, lo que sí me gusta de Carmela, bueno, a lo mejor la respuesta a tu pregunta, es que sí, porque lo que me gusta de este personaje que enlaza mucho con el anterior que hice antes de quedarme embarazada, que fue la Marigayla de Divinas Palabras, también con José Carlos Plaza, es que son personajes que sí te recuerdan lo importante de la vida, te recuerdan los instintos, te recuerdan nuestros instintos que viven tan anestesiados, o me parece a mí hoy en día, debido al exceso de pantallas y de redes sociales y de una exposición donde nos obligan como una especie de desdoblamiento o de desconexión de uno mismo y a vivir otras realidades. Entonces esta mujer, igual que la Marigayla, nos recordaba lo importante de las pequeñas cosas de la vida y de nuestros instintos, de comer, bailar, follar, pasarlo bien, muy tierra, escuchar los pájaros, el sol, desde la sencillez. Y eso hoy en día me parece un lujo, porque vivimos muy conectados con y con mucha rapidez y muy ultra controlados. Una revancha, no, una revancha nunca. Debe ser un derecho y una necesidad para mí. Yo creo que un país con las heridas superadas, con las heridas superadas y por lo tanto maduradas, colocan al país y a sus políticos y a la ciudadanía en otra situación y en otro ámbito y en otra situación. Entonces creo que sí es necesario avanzar curando las heridas de ambos lados, de ambos lados y sobre todo para ser un país mejor. En definitiva, desgraciadamente el alcohol sí que ha estado unido al mundo de los actores por una cuestión yo creo de fragilidad y de inseguridad. Al final la exposición que tiene un actor es inmensa y siempre eternamente como juzgado, valorado o infravalorado. Entonces muchas veces ese caparazón parece como, o incluso para un problema de desinhibición, esa inseguridad que muchas veces también tenemos los actores que parece que con el alcohol, claro, uno se desinhibe y está más seguro, ¿no? Es una profesión maravillosa, pero es una profesión donde tienes que tener un centro muy grande personalmente para no convertirte en un muñeco roto, ¿no? Porque genera un vacío. El otro día me decía una amiga, joder, pero tú haces esta función y luego, ¿tú qué haces para irte a tu casa? Porque ahí hay un vacío existencial. Digo, pues yo ahora me como un vaso de leche con 500 galletas. Y el otro día dije, no te puedes comer tantas galletas, María, porque entonces sí que es verdad que ahí hay un vacío que mucha gente lo ha rellenado de la manera que ha podido, ¿no? Desde luego lo mejor es hacerlo, es preferible un vaso de leche con galletas, aunque cojas luego 5 kilos después del montaje. Pero, pero bueno, sí es, es, hay que hacer un buen trabajo personal para no perder la cabeza. Bueno, mira, en este teatro debuté con 6 años. O sea, lo primero que hice fue cine. Lo primero, Mar Brava. Luego, como de los 6 a los 7, hice como 6-7 películas, entre las que está El crack. Y debuté por primera vez en mi vida en el teatro, en este teatro. En ese camerino estaba yo con mi padre, que venía aquí en el año 83, y con Casa de Muñecas, con José María Pou. O sea, muy fuerte. Y esta es la quinta vez que vengo a este teatro, Bellas Artes. O sea, que hay aquí como una querencia y una energía aquí a volver siempre. Yo no sé nada a día de hoy, pero estaría bonito. Eso tiene que nacer de Alberto y de Laura, que se les ocurra la idea, o alguien que diga, oye, un reencuentro, o un capítulo. Lo que pasa es que hay mucha gente que desgraciadamente ya no está, pero los que estamos, ¿no? Sería bonito. Gracias. 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 Gracias.